Soy de las que como galeano camina siempre hacia la utopía, porque el amor, la paz y la justicia vencerán al odio, al racismo, al clasismo y a la avaricia. Bienvenido a la Ciudad de México, señor Presidente Petro, Presidente de la República de Colombia. Por todas las razones y emociones que compartimos, acepte el reconocimiento que le brinde el pueblo de la Ciudad de México y su gobierno como huésped distinguido de la Ciudad de México. Muchas gracias. Y en estos momentos, señoras y señores, la doctora Claudia Sheinbaumardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hace entrega de la llave, medalla y reconocimiento de huésped distinguido de la Ciudad de México a su excelencia, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, Presidente de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!